buenas tardes mi gente hoy vamos a preparar para la cena un pescado talapia son los ingredientes que tengo para marinarlo dos cucharadas de ajo molido una cucharita de pimienta media cucharita de sal una cucharita de chile quebrado chile de árboles quebrado una pequeña cebolla y media tacita de cilantro voy a marinar esto aquí lo vamos a poner en este pastito es como una libra y media de pescado talapia vamos a agregar la sal vamos a agregar la pimienta vamos a agregar el chile vamos a agregar la cebolla vamos a agregarle el cilantro no importa de qué manera se lo agreguen todo va para donde es mismo hoy también tengo un cuarto de aceite de olivo aquí va el ajo vamos a marinar esto lo vamos a cocer a vapor a vapor pero vamos a esperar que se seque bien y que se le acabe toda el agua a fuego lento lo vamos a dejar marinando por media hora por media hora y luego voy a preparar una ensalada de huevos con papas y verduras mientras que esto se marina para cocinar vamos a dejarlo aquí media hora para cocinarlo vamos a dejarlo aquí media hora para cocinarlo huevos con papas aquí tengo 6 papas cocidas 6 huevos cocidos tengo cebolla todo cortado en rodajas cebolla chile perón pepino y jitomate tengo unos rabanitos y lechuga lleva sal y pimienta al gusto le voy a poner un poquito de sal un poquito de sal un poquito de sal a las papitas un poquito de pimienta también al plantillo también le voy a poner unas lechugas vamos a poner una ensalada vamos a poner la lechuga aquí abajo vamos a agregar unas rodajas de chile perón otras de pepino otras de cebolla otras de rábanos vamos a agregar unas cuantas rodajas de papas esta ensalada es para acompañar nuestra la tilapia pescado voy a agregar la mitad de los blanquillos vamos a agregar más lechuga otra capita de lechuga el resto de los rabanitos una capa de jitomate otra capa de pepinos pepinos y otros cuantos perones y otra poca de cebolla le vamos a agregar el resto de las papas el resto de los blanquillos vamos a agregar el resto de la verdura vamos a agregar el resto de los blanquillos tomate tomate ahí está ya lista ahora vamos a ahorita voy a hacer una una cerezo media taza de aceite de olivo vamos a hacer una cerezo media taza de aceite de olivo dos cucharitas de mostaza dos cucharitas de mostaza tres cucharitas de mayonesa una pizquita de sal un cuarto de cucharita de pimienta y un cuarto de taza de cilantro le vamos a agregar la mitad del jugo de un limón lo vamos a monear aquí mezclar todo esto esto no se lo voy a agregar a la ensalada lo voy a dejar ahí para que se sirva el que guste y ahí está la cerezo ahora vamos a poner la tilapia a coser a coserla vamos a coser a vapor a fuego lento vamos a coser a que se reseque mire aquí está nuestra tilapia fish pescado lo vamos a poner a coser ahorita aquí está ya nuestro pescado listo voy a servirme para comer ya tengo la ensalada aquí ya está mire mi pescadito más pescadito aquí ahí está mi plato le voy a poner un poquito de cerezo a mi a mi a mi ensalada ni tan poquito voy a agregarle dos cucharadas es bastante ahí está mi comida riquísimas saludable y la voy a acompañar con una tacita de caldo de huesos caldo de res voy a probarla a ver como me quedó mmm está deliciosa mire está deliciosa la comida las papas fueron cocidas y los blanquillos también los huevos también está deliciosa les recomiendo que la preparen voy a probar mi caldo mmm está buenísimo el caldito les recomiendo que la preparen esta comida está deliciosa muchas gracias por cocinando con Lupe y nos miramos en el siguiente video con la siguiente receta tilapia fish con una ensalada de huevos cocidos y papas cocidas y verduras gracias gracias